El jefe del Comité Militar Municipal, representantes del Ministerio del Interior y de las organizaciones políticas y de masas, así como de Salud y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integran la Comisión de Reclutamiento para el Servicio Militar en cada territorio. En las comisiones de reclutamiento se define la situación de todos los jóvenes que están en el proceso para llamados durante este semestre. Pueden ser llamados, es decir, unidades de la FARC, unidades de producción y unidades de menín, y de forma alternativa, en algunos casos, según el plan que nos impongan a nivel de ejército y de MIFAR. Se le explica a la familia y al joven los beneficios del tema del servicio. Que, primero, los jóvenes que son diferidos tienen la opción de entrar al servicio militar por 14 meses y después se incorporan a la universidad, en este caso a la carrera que les fue tolerada por educación. Pueden ser, por supuesto, también altos o altos con recomendaciones medidas y en algunos casos los globales no altos. Que se les da su tratamiento. También les explicamos los beneficios que tienen los jóvenes al incorporarse y al concluir los 24 meses del servicio militar. Ejemplo, el tema de la entrega de tierra. La entrega de tierra es una política nueva en el país con el objetivo de rejuvenecer el campesinado cubano. Y la intención es que los jóvenes con intereses puedan optar tanto por tierra cañera o por tierra, en este caso, ganadera. El médico participa desde el proceso de inscripción del joven al servicio militar y pasa por todas las etapas. Incripción, dispensarización y después chequeo médico y al final reclutamiento. Verifica con la familia, verifica en los consultorios médicos a donde pertenece el joven y verifica todos los antecedentes familiares, personales que pueda tener en relación con enfermedades o con algún otro proceso. Aprender del arte militar para la defensa de la patria es el objetivo esencial del periodo que comenzarán estos jóvenes. Bueno, es una preparación que te sirve para la vida, que te prepara en el aspecto organizativo, a la defensa de la patria, también a desarrollarte militarmente, a que te proporciona la facilidad en manejo de armamento, las tácticas combativas, dependiendo, no sé, si se presenta alguna situación ya tienes una preparación, una base. El servicio militar voluntario femenino me permite la posibilidad de la defensa de la patria y de seguir cursando, de iniciar nuevamente otros estudios, tanto como militar como civil. Me permite ejercer como profesional. En el periodo derecho estoy esperando a que me llegue y las expectativas que tengo al respecto del servicio es que me prepara personalmente para la defensa de la patria y tanto para... Me prepara personalmente y además que me ayuda a tomar en el futuro mejores decisiones. Varios cursos de preparación permiten el vínculo por más tiempo a las Fuerzas Armadas ya como trabajadores. Desde que empecé, empecé como soldado pasando la previa, luego me incorporé al curso donde tuve mi destacadas actividades y posteriormente me gradué con resultados satisfactorios y me incorporé al comité militar donde estoy desempeñando la tarea de oficio de reclutamiento, tarea muy bonita. La Orden 3 del Viceministro Jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Decreto Ley 224 y la Ley 75 de la Defensa Nacional, rigen actualmente el reclutamiento para el servicio militar en Cuba. Liz López García, Notisur.